Luego de la despedida de Destinología en el Hipódromo de Palermo el pasado 7 de diciembre, Tan Biónica se presentará en Mar del Plata el 3 de enero en los balnearios 2 y 3 de Punta Mogotes desde las 19 horas junto a Alejandro Lerner, Raúl Lavía, entre otros, en el Festival Popular de la Canción.